Para hacer que los objetos que Cocoloco tiene que atrapar titilen, es decir que aparezcan o desaparezcan, es necesario que ya estén incorporados dentro de la ventana de objeto. Estos objetos son la CPU, el disco rígido, la placa madre, la memoria. Estos cuatro objetos son los objetos correctos y un teléfono que sería un objeto incorrecto. Para poder programar todos estos objetos vamos a empezar programando el primero que es la CPU. Lo seleccionamos y dentro de la zona de programación vemos que, para que titile, al presionar la bandera verde se esconde y se esperan 14 segundos. ¿Por qué este número 14 segundos? Porque es el tiempo que tarda Cocoloco y Netti en explicar las consignas del juego. Luego de esta espera se muestra el objeto, en este caso la CPU. Se espera un tiempo determinado. Acá pusimos 5 segundos, pero van a ver que después lo vamos a ir modificando. Se esconde y se vuelve a esperar una X cantidad de segundos. Si esto se ejecuta en este momento, esto va a suceder una vez sola. Lo que se necesita es, que luego de la espera de las consignas, esto de titilado se repita de manera permanente. Para eso en la categoría de control le decimos por siempre. Y de esta forma lo que sucede, al ejecutarlo, es que el objeto espera las consignas y luego repite de manera infinita el mostrar y el esconder. Sucede que una vez que el objeto Cocoloco ya lo atrapó, tenemos que hacer que este objeto desaparezca. Para siempre. Si ejecutamos esto en este momento va a seguir titilando. Por eso la orden de por siempre no nos sirve. Nos sirve la orden de repetir hasta que el objeto sea atrapado por Cocoloco. Para eso vamos a elegir la orden repetir hasta que. Para poder determinar cuando Cocoloco toma este objeto, va a ser necesario que usemos una variable llamada tocado. ¿Cómo se hace esto? Al presionar la bandera verde, esperamos que Cocoloco toque el objeto. Cuando lo toca, lo esconde. Envía una señal de que es un objeto correcto. Y luego, a esta variable tocado, le coloco un número. En este caso, por ser el primer objeto, le vamos a poner el número 1. Cuando esta variable tocado tenga el número 1, quiere decir que tiene que dejar de titilar. Por eso, vamos a colocar que repita hasta que la variable tocado sea igual a 1. Cuando sea igual a 1, toda esta acción deja de ejecutarse. Una vez que ya terminamos de programar el titilado de los objetos, tomamos la programación y la arrastramos hasta el segundo objeto, que es el disco rígido. Cuando el borde se pone de color gris, soltamos y de esta manera en el disco rígido quedó copiado el mismo código que recién teníamos. Hacemos lo mismo con los otros objetos, con la placa madre, con la memoria y con el teléfono. Ahora vimos que el titilado del primer objeto, que es la CPU, se realiza hasta que la variable tocado sea igual a 1. Y al final, pudimos fijar la variable tocado a 1. Lo mismo tenemos que hacer con el resto de los objetos, como el disco rígido. Pero en la categoría variables tenemos que fijar la variable tocado a 2 y repetir el titilado hasta que tocado tenga el valor número 2. Lo mismo en la placa madre. Tenemos que fijar la variable tocado a 3 y repetir la acción del titilado hasta que sea 3. Por último, el objeto memoria. Lo seleccionamos, fijamos la variable tocado a 4 y repetimos el titilado hasta que tocado tenga el valor 4. Si nosotros en este momento paramos acá, todos los objetos van a titilar y van a aparecer y van a desaparecer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esperan el mismo tiempo del mostrado y del escondido. Lo que hay que hacer ahora es, a partir del segundo, cambiar los valores. Por ejemplo, que se muestre 4 segundos y que se esconda por 3 segundos. Que la placa madre se muestre por 5 segundos, pero que se esconda cada 3 segundos. Que la memoria se muestre cada 4 segundos y se esconda cada 2 segundos. De esta forma, cuando nosotros ejecutamos nuestro trabajo, haciendo clic en la bandera verde, vienen las consignas. Este es el tiempo que nosotros decimos que dura 14 segundos, que es cómo jugar al juego. Con la barra espaciadora tocamos el objeto. Tocado ahora tiene el valor número 2. Quiere decir que el objeto 2, disco rígido, no va a volver a aparecer. Como verán, todos los objetos titilan a distinto tiempo. Puedo seguir jugando. Fíjense que cuando toca la placa madre, el valor cambia y ahora vamos a ver que la placa madre no vuelve a aparecer. Lo mismo con los otros dos objetos.